¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo un vídeo súper interesante. ¿Qué os parecería tener todas las imágenes creadas con inteligencia artificial totalmente gratis e ilimitadas? Bueno, pues esto te lo traigo hoy porque hay ahora muchas plataformas que están haciendo este servicio y esta es impresionante. Ya lo verás. Quédate y lo vamos a ver. ¡Vamos allá! Bien, pues hoy vamos a hablar de esta plataforma que se llama Rafael.ai que lo que va a hacer va a ser, como bien indica en su página principal, son imágenes impresionantes además generadas por IA y totalmente gratuitas, ilimitadas. O sea, esto es algo muy bestia y la verdad es que es muy interesante porque hemos hecho unas pruebas y la verdad es que os lo traigo al canal porque yo mismo me he quedado alucinado. Pues crear imágenes es súper sencillo. Solo hay que ir a esta plataforma que ya sabes que te dejo el enlace en la descripción del vídeo y tenemos que poner aquí lo que queremos que nos fabrique esta plataforma, la imagen que queremos pero si os fijáis aquí en esta coletilla que viene aquí, dice que los mejores resultados se hacen si el prompt que vamos a poner aquí está en inglés. Para eso entonces yo siempre pues me voy a lo que es el traductor de Google y aquí pues ponemos lo que es la imagen que queremos sacar. En este caso para un vídeo que luego os voy a recomendar voy a ponerle que Steve Jobs sujete en la mano una manzana con un mordisco y esté señalando el mordisco con el dedo. Más o menos esto es lo que le he puesto y la verdad es que vamos a copiar el prompt en inglés aquí y nos lo vamos a llevar aquí a la plataforma y lo pegamos. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Pues mirad, aquí abajo uno de los botones más importantes es la relación de aspecto. La relación de aspecto es muy importante porque aquí podemos decir que si lo queremos en horizontal, en vertical o simplemente una imagen cuadrada. Entonces nosotros aquí seleccionáis el que a vosotros os interese. Yo en mi caso es cuadrado porque las miniaturas que utilizo pongo texto a un lado como bien sabéis o habéis visto y en el otro pongo la imagen. Así que a mí me viene fenomenal cuadrado. Y luego aquí hay una serie de comandos también que es muy interesante. En este caso el tipo que yo quiero que me saque es como fotográfico, de alta calidad fotográfico. Así que bueno, os dejo que reviséis todo lo que hay aquí y hagáis pruebas a ver cuál es el que mejor formato os gusta. Y luego hay otra serie de comandos que yo en estos no toco nada. Por la experiencia que tengo de haber hecho fotos aquí, lo mejor es dejarlos como están. Tú puedes inspeccionar. Y luego pues solamente tenemos que darle a este botoncito de aquí. Esperamos un poco y como vemos nos van a salir cuatro imágenes totalmente gratuitas. Y la verdad es que aquí en este punto ya vemos la calidad que van teniendo estas imágenes. Es impresionante. Mirad, es impresionante la verdad. Yo todavía no sé cómo son capaces de hacer estas cosas. Pero como veis mola un montón. Ahora desde aquí ya podríamos decirle que la podemos descargar. Le decimos dónde queremos descargarlas y listo. Pero no te vayas porque todavía hay muchos trucos y muchas cosas que no sabes de esto. Te hablo del patrocinador y volvemos enseguida. Pues antes de continuar déjame que te hable del sponsor de este vídeo y es que no es ni más ni menos que casefun.com. Nuestra web de códigos por excelencia para poder comprar licencias de Office, ya sea para Mac o para Windows o incluso licencias de Windows, Windows 10, Windows 11 a unos precios de risa. Como por ejemplo no te pierdas la oferta que tiene del 62% cuando compres un pack de varios Office porque puedes compartirlos con tus amigos, comprar un pack de estos y tener dos licencias o tres licencias. Yo te dejo en la descripción del vídeo lo que son los códigos y sobre todo sobre todo sobre todo el descuento con un cupón de descuento que es MMV62 para los enlaces que tienes abajo en la descripción. Así que no te lo pierdas y comparte con tus amigos. Pero si queréis ver todas las ofertas y todo lo que me han hecho a mí de descuento lo tenéis en la descripción del vídeo. No lo perdáis que realmente merece la pena. Y dar las gracias a casefun.com por patrocinar este vídeo y ahora vamos a seguir. Bien, pues después del patrocinador ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer más con esto que vais a ver que es alucinante. Lo que vamos a hacer en este caso es que yo como habéis visto antes hemos descargado una fotografía pero no es toda la calidad que nos proporciona esta plataforma porque mira yo he sacado varias fotografías más de Steve Jobs y la que me gusta he pinchado en ella y vemos aquí una serie de botoncitos. Bueno, pues lo más interesante es que se puede reescalar la imagen. Vamos a hacerla más grande. Le damos a este botoncito de aquí y ya vemos que se reescala la imagen y podemos luego darle al botón de descargar. Como veis es alucinante pero no quedamos ahí. Mirad, si bajáis vais a ver que hay una serie de ejemplos. Normalmente un ejemplo de cada tipo de fotografía que se puede hacer. Y si pinchamos en una de ellas, en este caso yo voy a pinchar en el de la chica esta de acá, nos sale un prompt aquí ya automáticamente. Elegimos como siempre el formato y el estilo que queremos y le damos a crear imágenes. Y como veis a partir de una imagen hemos podido sacar otras imágenes similares con diferentes poses y demás. A mí me parece increíble. Pero esto no acaba aquí porque mirad, imaginaros que yo en este prompt de aquí le digo que quiero a Steve Jobs en la época en la que estaba en la universidad con una camisa de cuadros, pelo largo y tal. Y entonces lo que hacemos es generar estas miniaturas. Como veis es alucinante ver que puede crear personajes de una época determinada para precisamente trabajos como el que he subido ahora mismo. Y es que tengo un vídeo de por qué la manzana de Apple tiene un bocado. Y es impresionante ese vídeo. Ya no sólo porque he creado todas las imágenes con esta plataforma, por eso te sugiero que veas ese vídeo y veas lo que es capaz de hacer. Sino que a partir de estas imágenes he creado vídeos con inteligencia artificial para poder hacer el trabajo. Y eso es una verdadera locura. Porque claro, ese vídeo que te dejo en la descripción y te dejo aquí, este que estás viendo en pantalla, este vídeo es alucinante y vas a ver en movimiento todas estas imágenes. O sea que no te lo pierdas cuando acabes este vídeo, vete a ver este porque es alucinante. Y en fin, espero que esta plataforma la saques mucho jugo y puedas hacer con ella las imágenes que quieras y totalmente gratuitas. Hay más plataformas que las subir al canal. No te pierdas todo lo que voy a subir, sobre todo esto y luego te enseñaré cómo he hecho los vídeos también. Así que suscríbete al canal y no te pierdas el vídeo que te he recomendado, que mola un montón. Venga, hasta luego amigo. Y ahora... Pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas amigo. Hasta luego.